¿Nada? ¿No? ¿Suena? Hablo un poco más de lo que te digo Algo lo que me invade Todo viene de prensa Nunca lo que me sabe Siempre quiero lobo a verlo Todo me queda en la noche Para no estar contigo ¿Sabes? Quisiera darte Si es un poco más de lo que te pido ¿Sabes? Te soñaré Si no estás que me despierto contigo ¿Sabes? Te quiero más No sé vivir solo contigo He sentido Te marco Ya la vengo a la barba Por su vida Con esta emisión Hasta donde vayas yo me iré Si me quedas con la luna y la locura Me lloró a ver Alguien dijo algo ¡Óbrame! Por la boca ¡Abrirme! Y yo lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo otra vez ¡Woo! 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 ¿De por qué preguntas? ¿Cuántas lechas de menos? Si en cada canción que escribo corazón Eres tú el acento No tienes belleza grande No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos Del color de la coca porra ¿Sabes? ¿Qué soñaré? Si no estás Que me despierto contigo ¿Sabes? Te quiero más No sé vivir solo contigo sentido Y este mar Cada vez cuando va al barco subido No estás conmigo siempre que te canto Si hago canciones vuelves al contigo Porque vivo igual que salgo Porque sabes todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailarás conmigo La vida dura solo la puede hablar Que lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!